La Copla Nueva La Copla recién nacía De pronto levantó el vuelo Y el ángel de Andalucía La lleva cantando al cielo Y cantaré Peñitas de celos llorando amaré Y yo le pongo en el pelo Ramitos de soleales Cuando mi copla tan pulpiada Cuando mi copla tan pulpiada Suena el refleje de la campana Aplausos 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 La Copla de Andalucía De pronto levanto el vuelo, y el aire de Andalucía la lleva cantando al cielo. ¡Ay, cantores! ¡Ay, cantores! Venita, besero, llorando amare. Y yo le pongo en el pelo, ramitos gruesos de ane. La copia nueva, cantando sale, la copia nueva, cantando sale, como la honra de los vigales.